Música 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 Que te harás moverme llorando Me dices que mañana tal vez te marchará 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no traicionado el amor que me dabas por una locura tus palabras ya las vio venir esos gestos tu mirada sobre todo al sonreír me dice que es algo bueno lo que guardas para mi aquí venimos ya de regreso no es lo mismo bajar que subir ¿verdad que no compa Luis? apriete las nabas y lo espero como nadie viene bien morido se nota luego luego que eres el mas panzón todo sea por grabar algo chido y ver algo chido güey ocupas ayuda una película de terror todo ese timbre que se va a morir andale Luis y ayer que shot y que pistele y que no se que andale mijo igual algo que le quiero decir a la gente un mensaje no vengan con instrumento a Mazamitla en la cascada no puede ni hablar mi compa Luisito déjenle traduzco lo que dijo que no vengan a Mazamitla con guitarras y si viene a la cascada mucho menos aquí vamos a seguir acompañando la travesía mi compa Luisito llegando a la camioneta le vamos a hacer otra entrevista a ver como se siente lo bueno es que viene acompañado con una licenciado en cultura física y deportes que lo puede asistir aunque yo también aunque yo también me vengo ahogando se escucha mi respiración pero ahí vamos compa Luisito aquí lo voy a acompañar para que no se sienta solo ahí estamos ahora puedes cuidar llegamos aquí a la camioneta compa Luisito como anda? mal compa feyo como la vas a hacer para llegar a Uslan ahorita? volando? me voy a estar a transportar se va a tocar con los del master hay para que los siguen en las redes sociales también compa freddy como anda? para allá abajo gracias de nada como anda compa freddy? estamos bien cansados estamos bien cansados inhalador güey ya no lo que puedo decir ya no lo que puedo decir allá los tortolitos adentro como anda? sacado el camino no voy a poder subir bien cansados dicen que andan allá adentro también ahí nos vemos al rato en la chona y ya anda sudando ya agarramos calor ahí vamos a acomodar las cosas ya para irnos a ciudad Guzmán nomas venimos de rapidín al año y a un centro de la ciudad y al año no me tiene nada no me van a comer hasta la luna y si la escala no paramos no me van a comer no me van a comer ya no me van a comer yo voy a estar muy feliz en mi camino acaso ya no me vamos gracias a Dios que está llegando Prófugos del Corral de Piedra Prófugos del Corral